Hoy desde la Universidad de Jaén les traemos un tema que está a la orden del día. Vamos a hablar de historia, pero también vamos a hablar, por supuesto, del agua en Andalucía. Para ello nos acompaña el investigador Juan Manuel Matés. Bienvenido. Muchas gracias. Juan Manuel, ¿cómo se llama concretamente esta investigación que están llevando a cabo desde su grupo? Es un estudio sobre la gestión del abastecimiento del agua en Andalucía, sobre todo desde una perspectiva histórica y empresarial y también analizando cuestiones vinculadas al desarrollo sostenible y viendo cómo ha ido desarrollándose este servicio público y viendo un poco la trayectoria que ha tenido en los últimos 200 años. ¿Y por qué 200 años concretamente? ¿Por qué este periodo? Estos 200 últimos años, sobre todo porque es cuando se produce la transformación, el cambio de lo que es un sistema clásico, el tradicional, que más o menos hemos conocido o se ha conocido más o menos hasta mediados del siglo XIX y que incluso en muchas zonas, hasta bien entrado el siglo XX, no ha cambiado. Y sin embargo, pues en estos años, mediados del siglo XIX y sobre todo en los años, las décadas finales del XX, pues entra un sistema nuevo, que es el que nosotros conocemos ahora, de agua a las 24 horas del día, un servicio domiciliario con todo el control de calidad, todo el tema del saneamiento, en fin, toda una serie de cuestiones que antes no existían, que antes eran prácticamente desconocidas y que poco a poco, en esas décadas, ya digo, del siglo XIX, sobre todo, que es cuando empiezan, y a lo largo del siglo XX, pues es cuando se va desarrollando. Esto que ahora nos parece como muy habitual y, bueno, que incluso nos parece como lo normal, el tener y disfrutar de ese servicio, pues las 24 horas del día, en un servicio domiciliario y demás, pues esto es algo que, digamos, muy novedoso, que es algo que no existía hasta hace, como aquel que dice, pocas décadas. Pero ahora también tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible. El desarrollar este servicio, pues ha supuesto la interacción de muchas cuestiones, por un lado, desde el punto de vista tecnológico, pues claro, la tecnología que se empieza a aplicar, todo el tema económico también, las grandes inversiones que se llevan a cabo, pues sobre todo, ya digo, a partir de las últimas décadas, del XIX especialmente, pero también en España, por ejemplo, el Plan Nacional de Abastecimiento y Saneamiento es algo que se lleva a cabo a partir de 1960, finales de los 60, y cuando más o menos se instaura y se desarrolla, incluso en las zonas rurales, en los pueblos pequeños, es en la década de 1970, con lo cual vemos que es una cosa relativamente reciente. Y eso, pues como decía, ha supuesto un cambio tecnológico, económico, por las grandes inversiones que ha supuesto. También sanitario, todo el tema, por ejemplo, de la higiene, la relación, por ejemplo, entre enfermedades vinculadas a la contaminación del agua, el cólera, toda una serie de enfermedades, bueno, que se han ido un poco como combatiendo y peleando, pues para lograr que el agua, digamos, pues fuera verdaderamente potable, que no originara ningún tipo de enfermedades y demás. También un tema social, también el tema del ocio, el tema, bueno, pues hoy día si hacemos una fotografía aérea y recorremos un poco por las urbanizaciones, que es muy frecuente que haya muchas piscinas, que haya toda una serie de cuestiones, bueno, que son como muy normales, ¿no? Y todo este tema, digamos, que ha ido también evolucionando, pues para que en los últimos años, sobre todo a partir del año 1980, 1990, sobre todo con la Directiva Europea sobre el Agua, pues que se haga mucho hincapié en todo el tema del, digamos, del control del agua, de un gasto y de un uso racional, compaginar el consumo, pues con la salvaguarda de los ecosistemas, bueno, todo esto se ha desarrollado, vamos a decir, en las últimas tres o cuatro décadas, ¿no? ¿Y esta investigación cuándo empezó a desarrollarse? Llevamos ya tiempo trabajando este asunto, más o menos, pues prácticamente desde los años 90, 1990 empezamos en el grupo de investigación a trabajar toda esta problemática de los servicios públicos y ya digo, especialmente el tema del gas y del agua, ¿no? Quizá hemos hecho más hincapié, sobre todo en el campo, digamos, de estudiar, pues la Andalucía, ¿no? En los últimos años, ¿no? Que ha sido cuando hemos solicitado este proyecto a la Junta de Andalucía y que gracias también a los fondos FEDER, pues hemos recibido una pequeña ayuda, pues para realizar esta investigación. Pero vamos, digamos que la trayectoria del grupo es ya desde hace prácticamente más de 30 años, ¿no? Es un grupo que es interuniversitario, que lo forman profesores de la Universidad de Málaga, de Granada, de Cádiz, también, por supuesto, aquí de Jaén. Unos están más especializados en el servicio público del gas, otros más en el sistema, digamos, del agua, otros también se han enfocado más al tema del turismo, pero todos desde esa perspectiva, digamos, del análisis del sector servicios y del sector terciario. ¿Y se ve esta investigación afectada por cuestiones de la actualidad, como, por ejemplo, la problemática con el gas debido a la guerra de Ucrania o la sequía que estamos padeciendo en Andalucía? Es curioso reseñar cómo es algo que comienza en la década de los 60, cuando un empresario catalán, lo que ahora conocemos como Naturgy, lo que en aquella época era catalana de gas, luego derivó a gas natural, ¿no? Bueno, es una empresa que ha ido, digamos, transformándose y ha ido cambiando, ¿no? Pues, por ejemplo, como este empresario, que fue uno de los, vamos a decir, pioneros en desarrollar la industria del gas, era un ingeniero, Pedro Durán, que, bueno, entra a trabajar en esta empresa, primero como ingeniero construyendo presas en el Pirineo, y cómo él inicia las relaciones con Argelia, por ejemplo, empieza, se hace muy amigo del líder argelino Bouteflika, empieza, digamos, a hacer una serie de contratos y de convenios para que el gas argelino llegue a España, en primer lugar llega a través de buques metaneros, ahora que se está hablando de traer el gas desde Estados Unidos con buques, bueno, se crean unas instalaciones muy potentes en Barcelona, la propia empresa, bueno, y hace que el gas empiece, digamos, a desarrollarse y a implantarse en España, ¿no? Y esas relaciones han sido, digamos, como muy fluidas y muy constantes con Argelia, y, bueno, ahora, pues, por las circunstancias estas que todos sabemos se han, digamos, entre comillas, estropeado, ¿no? Pero sí que ha habido, digamos, como una relación bastante interesante y bastante buena, ¿no? Hay un monumento, por ejemplo, él era muy amante del desierto, visitó muchas veces Argelia, y hay un monumento de él, una lápida que lo recuerda ahí, o sea que, vamos a decir, muy vivo, ¿no? Esa relación hispano-argelina, ¿no? En el tema del gas y los grandes, por ejemplo, pues, a través de Pedro Durán, por ejemplo, pues, se inicia todo lo que es la relación de España con Francia, con otros países europeos para traer el gas argelino a través de España, o sea que, en este sentido, era algo bastante, digamos, bastante fluido, ¿no? Bueno, por desgracia, pues, ahora están las cosas como están y, bueno, me imagino que con el tiempo, pues, las cosas se suavizarán y volveremos otra vez a, digamos, a mantener esa relación, pero, evidentemente, es un tema grave, ¿no? Porque la fuente fundamental del gas español es Argelia, ¿no? Con lo cual, el romper, digamos, esa relación, pues, puede traer consecuencias bastante importantes para, digamos, para la economía, ¿no? Y, bueno, y nosotros lo que estamos haciendo es, sobre todo, analizar esto, ¿no? Bueno, cómo se han ido pergeñando, se han ido configurando, pues, todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a decir, desde una perspectiva histórica, económica, ¿no? Y, luego, en el tema del agua, pues, también un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que, aunque, evidentemente, las circunstancias son otras, pero también sí que tenemos, como, vamos a decir, un esquema de funcionamiento bastante complejo, ¿no? A veces pensamos que el consumo del agua, fundamentalmente, es un tema urbano y es al revés. El consumo de agua es esencialmente agrario, ¿no? Hay que compaginar lo que es el preservar el uso agrícola y, bueno, porque lo que antes eran tierras de secano, ahora, pues, y olivares, ¿no? Ahora son todos de regadío, buena parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo compaginar ese uso agrario y ese uso intensivo del agua con, bueno, el no agotar los acuíferos? Es un tema complejo, ¿no? Y que, a veces, es difícil, bueno, ver dónde hay que tomar las medidas para solucionar esos problemas, ¿no? Un tema complejo, pero que sin duda se hace necesario estudiar y desde aquí, desde la Universidad de Jaén, como siempre, se estudia, se indaga y se aprende, porque es importante aprender también de la historia y de dónde venimos para conocer todas estas cuestiones que están sucediendo en la actualidad. Desde otros grupos de investigación también seguiremos investigando aquí en UJA Investiga la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.